Si Elena me pregunto directamente, yo como médico no puedo mentirle. Pero en este caso, la verdad, puedo hacerle todavía más daño. ¿Estás diciendo que Elena...? Nunca se sabe. A veces hemos dado casos por perdidos, que de pronto suceda algo. Hay una inesperada mejoría. Doctor, mi madre se está muriendo. Virginia, me temo que la leucemia que tiene Elena es de las más agresivas. Además, su nivel de matías está muy bajo. ¿Qué tipo padece? Leucemia infoblástica aguda. ¿Pero no se puede hacer nada? Claro que sí. Haceremos con la quimioterapia. Y si eso no funciona, buscaremos otro tratamiento alternativo. Elena se curará. Ella es una luchadora. Tú no la conoces. Como médico, debes saber que las expectativas son mínimas. Como amigo te diré, que si alguien puede superar todo esto es ella. Además, cuenta con todo el apoyo. Y además, eso es muy importante. Elena quiere luchar no tan solo por ella, sino también por su hija. Saldrá adelante. Tiene que hacerlo. Doctor, gracias por pasar antes a decírmelo. Entonces, ¿qué quieres que haga con Elena? Que le explique toda la verdad. ¿O prefieres que suavice un poco la situación? No, no. Yo creo que de momento será mejor que no sepa la gravedad de la enfermedad. Al menos hasta que no sepamos cómo reacciona el tratamiento. Bueno, pues como quieras. Entonces, hasta mañana. Hasta luego. No llores, Virginia. Vamos, cálmate. No puedo. No puedo dejar de llorar. ¿Para ver? ¿Alguien ya va? Alcasa. Quiero estar con mi mujer. Laurita, soy Virginia ¿El bordo sigue reunido? Ya, y no tienes idea de a qué hora volver a su despacho Vale, gracias Gracias